Si pone una base, nunca, nunca puedo decir que no, ¿viste? Sí, vamos entonces, escuchémoslo para que te conozca. Lit gila, a ver. Ah, estuvo rápido la base, ¿eh? Ey, papi, es una jugada preparada. Preparada. Tranquilo. Ok, 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 ok. Yeah, 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 yeah. Salimos underground, de abajo en la tierra como topo. Todos saben que en realidad la rima la coloco, ok. Todos saben que no estoy acá, con la rima que lo tiro lo invoco. Estamos así, yo te la pico como loco, haciendo todo el estilo cuando lo invoco. Ok, en el aire no lo sofoco, solamente yo le digo que se prende el foco. Todas las ideas acá, con el Coscu, soy como Goku. Todos saben que en realidad le peco tan fuerte a la bocha que soy como Messi en el Mundial. Todo lo que dice en la instrumental. Todos lo hacen bien, unos lo hacen mal, otros lo hacen siempre. Esto es land de ground. Estamos con el Andy, yo le hablo por Handy. Le digo que son viejos como Billy Mandy, Mandy. Dime otra cosa que en realidad sabe que siempre cuando rimo cambio la dimensión. Pero dame una mención que hoy después me voy a comprar una mansión. Después de hacer todo lo que hice de la plaza. Guacho, pude sacar a mi viejo de casa. Ahora tienen una casa mucho más grande, mucho más cómoda. Pero cómoda lugar, después les voy a comprar una más grande. Para que puedan disfrutar todo lo que merecen porque me lo dieron. Saben que con el trabajo que ellos tuvieron, puedo estar acá. Hoy en día diciéndole a toda la gente todo lo que pude. Lucharon y ofrecieron todo lo que está. Pero bueno, tenemos que cortarla. Estoy haciendo re larga, pero no me importa. Porque después de eso lo vamos a hablar. Tranquilo. Ok, 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 ok.